La policía va a actuar de la forma que actuaron, porque si una persona que tiene ya 16 años de experiencia trabajando en ese sitio y estos están nuevecitos, pues ellos se van a agarrar de lo que dijo el que tiene más señoridad. Más que era el trainer. Se entiende. El que tiene más responsabilidad es obviamente el show-in. Bueno, Alex, ¿por qué no nos platicas sobre los servicios que tú prestas? Porque te quiero hacer una pregunta sobre lo que pasó ahora, precisamente en Oakland, en donde el California Highway Patrol dispara en contra de una pareja, mata al muchacho y la mujer, la dama, me parece que estaba embarazada. No se sabe definitivamente si es que perdió al niño o no, pero ella está en el hospital. Bueno, ya, nosotros somos abogados de defensa criminal, defensa penal. Nosotros representamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos aquí en el área de la Bahía Norte, California. O si alguien en su familia, o si un amigo suyo, o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito y necesitan representación en la corte, pues pueden llamar para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800 para hacer una cita gratis aquí en el área de la Bahía Norte de California. Y si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Las suscripciones gratis y las personas ahí pueden tener oportunidad de hacernos preguntas en la sección del comentario del video, Marcos. Bueno, perfectamente. Vamos a ver si tenemos una pregunta en este día. Bueno. Bueno, sí quería hacerle una pregunta al abogado. Sí, señor. ¿Cuál es su pregunta? ¿Cómo considera usted la muerte del muchacho este Monterrosa allá en Vallejo? Ok. ¿En cuál respeto, señor? Cuando a este muchacho que mataron, que el policía dijo que creía que tenía las manos arriba y él creía que tenía una pistola y era un martillo. El que tenía en la bolsa no lo tenía en la mano. Ya, esa es la cosa. No lo tenía en la mano. Esa es la situación. Si no la tiene en la mano y si no está atacando al policía, yo no veo ninguna razón por la cual el policía debería de haber usado fuerza letal. Pero le voy a decir una cosa. Si usted no vio ningún video de lo que pasó, es muy difícil juzgar porque si solo está escuchando una interpretación de una interpretación, de otra interpretación, de otro reportero, es necesaria tener más información. Pero yo creo que sí hay video. No, pues si hay video, si hay video del incidente y si usted vio el video, ahí sí se puede juzgar. Y si el muchacho no tenía ninguna cosa en la mano, pues yo no veo ninguna razón por la cual el policía hubiera pensado legítimamente que estaba en peligro y por consecuencia no veo ninguna razón por la cual le debería de haber disparado. Muchas gracias, caballero, por su comentario. El teléfono aquí es 415-552-2938. Si usted necesita la ayuda de Alex Cruz, el abogado de la gente nos puede llamar a ese teléfono. Alex, quería hacerte una pregunta sobre el California Highway Patrol, quien en primer lugar está trabajando en Oakland, ¿verdad? Y andaban, según esto, este muchacho se alega, traía un auto robado, ¿verdad? Y entonces termina el California Highway Patrol disparándoles 40 balazos, matando al muchacho y hiriendo a la mujer. El California Highway Patrol en general es más estricto, menos, digamos, contabilidad ante las autoridades. ¿Qué es lo que tú opinas de preferible encontrarte con un policía del CHP o otherwise? No, no, no. CHP, ellos, la especialización de ellos es el tráfico primordialmente. Ya. Pero ellos no son más estrictos, voy a decir, pero cuando se trata de infracciones de tráficos o delitos relacionados a tráfico, eso sí lo van a enforzar. Y no solo eso, pero ellos tienen entrenamiento especial con respecto a los casos de tráfico en particular, los casos de conducir bajo la influencia. Y es bien raro que si un oficial de CHP lo arresta por conducir bajo la influencia, es muy raro que ellos hagan errores en su reporte de manejar bajo la influencia. Por eso, cada vez que yo veo un reporte de policía, yo veo que es CHP, inmediatamente digo, eso quiere decir que es bien limitado porque ellos tienen ciertas listas, ciertos protocolos que tienen que seguir cuando arrestan a una persona por conducir bajo la influencia. Y si siguen ese protocolo, ellos casi siempre van a tener un caso cerrado. Esa es mi experiencia con el CHP. Pero con respecto a cosas que no tienen que ver con tráfico, no veo mucha diferencia al CHP versus la policía convencional de la ciudad. Perfecto, el teléfono 415-552-2938. Alex, el tiempo se nos va, pero rápidamente, ¿qué nos traes? Esta semana, la semana pasada, nos dejaste a todos atónitos con la defensa de Chauvin. Bueno, a mí, hablamos de eso, ¿me entiende? Y no, hablamos de... He dicho cosas así por muchos años y mucha gente cree que es un poco ridículo. ¿Tienes tu teléfono celular? Porque te lo mandé el celular tuyo porque no puedo leer el teléfono a la misma vez que estamos en Facebook. Ajá. ¿Y entonces de qué se trata esta situación? Pues dame la lista. Dame el teléfono. Ajá, la lista. No te me pongas violento. No te me pongas violento, ¿eh? No, es porque ya en dos minutos ya terminamos. Ajá. La cosa es esto, es una lista de cosas que las personas no deben de hacer. Ajá. Es una lista para evitar sospecha de la policía. Número uno, no meta las manos en los bolsillos. Ajá. Número dos, no se ponga una sudadera con capucha. Número tres, no esté afuera sin camisa. Número cuatro, no salga demasiado tarde. Número cinco, no toque nada que no esté comprando. Número seis, nunca salga de una tienda sin un recibo o una bolsa, incluso si es solo un paquete de goma. Número siete, nunca haga que parezca que hay un altercado entre usted y otra persona. Número ocho, nunca salga de casa sin identificación. Número nueve, nunca conduzca con una camisa sin mangas. Número diez, no conduzca con un trapo o bandana puesta. Número once, no salga en público con camisa sin manga o trapo o bandana puesta. No conduzca con música alta. Número trece, no mire a la gente. Número catorce, si un policía lo detiene conduciendo o caminando, guarde silencio, aparte de nombre, fecha de nacimiento, teléfono y domicilio. No le haga preguntas al policía. Número quince, si alguna vez lo detienen por una razón u otra o para apariencia, simplemente cuando el policía ya se acerca al vehículo, ya tenga la registración y licencia lista. Y si no lo tiene listo y el policía ya está ahí, pídele permiso al policía si usted puede sacar su licencia y registro. Otra cosa, si entra a una tienda, siempre que sea posible, obtenga un carrito. Y finalmente, evite usar vestimenta deportiva, como jerseys, camiseta o gorras de béisbol. Y una cosa que yo hiciera también una extra, no se acerque a otras personas desde atrás. De cualquier forma, si usted ha sido arrestado por un delito, llame ahora para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. Bueno, vamos con esto. Buenos días. Salud, ¿con quién hablamos? Hola, Marcos. Hola, Alex. Buen día por la tarde. Buenos días, Sila. Yo creo que sí, es cierto, pero es una discriminación del tamaño del mundo, que desde el momento en que tú seas café, negro, amarillo, principalmente café y negro, que al llegar a una tienda y que tengas familia y en este caso mis nietos, mi yerno, que son negros, que tengan que vivir con eso. Y yo creo que aquí también entraría parte de la discriminación que están sufriendo, que estamos sufriendo las gentes de color y que no se vale. Por mucho, Alex, que queramos que nuestros chiquillos actúen de esa manera, es como adoctrinarlos a que se sigan humillando y se les siga trabajando. La cosa es esto, es que también no se puede cambiar la creencia de personas en una generación. Es el problema, es que personas dicen, o esto es sistemático, es sistemático, ok, fine, es sistemático, pero le voy a decir que la sociedad en general cree en estas cosas. A mí es la realidad de la situación. La sociedad en sí mismo cree en esto. Es el problema. Esto es algo que no se va a poder arreglar en una generación. Posiblemente nuestros bisnietos pudieran pensarlo diferente. Pero a mí, yo tengo hijos que tienen seis y casi cuatro años y yo creo que para ellos ya está muy tarde para ellos. Seriamente, yo creo que ellos ya tienen ciertas creencias sin que yo lo impuesto, simplemente por estar vivo y viendo lo que ven. Bueno, yo creo que ellos ya tienen ciertas creencias y se ha dicho que la mayoría de la psicología de un menor de edad ya se ha formado antes de que tenga sus cinco años. Vámonos. Entonces, ya, esa es la realidad de la situación, es que cuando se tratan muchas cosas de racismo y todo eso, una cosa bien controversial decirlo, pero yo creo que es la verdad, es que mucha gente legítimamente cree en eso. Mira, voy a decirlo, ok, lo puedo decir en el aire, Marcos, no voy a decir ninguna mala palabra, pero lo voy a decir en el aire de cualquier forma. Mira, hay, ¿cómo se dice la palabra hierarchy? Hierarquía. Hierarquía. Una jerarquía. La realidad de la situación es que cuando yo era niño, ahora, esto no es cuarenta y pico de años Alexander Cross hablando aquí. Este es Alexander Cross cuando tenía cinco o seis años. Siempre la jerarquía era qué? Los judíos y blancos arriba. Es lo de arriba de la arriba. Después los asiáticos, y hay diferente versión. Hay los japoneses, después los chinos, después los coreanos, y después los indios, y abajo de él, finalmente, como los vianameses y filipinos. Después, eso, ¿qué raza? Vamos a meterle. A los latinos. Seriamente, es lo que la gente cree. Los latinos. Y después hay diferentes versiones de latinos. Los latinos que tienen la piel blanca, piel café, los afro-latinos. Después, ¿qué? Después los africanos. Y después de ellos, ¿qué? Los nativo-americanos. Y después, finalmente, abajo, ¿qué? Los afro-americanos. Los nacidos de aquí. A mí, literalmente, ese es el lineaje que mucha gente cree en eso. La gente legítimamente cree que ciertas razas son superiores a otras. Es una creencia que la gente tiene. Y no es simplemente el gobierno o lo que sea. No, la sociedad en general. Ahora, es una cosa bien fea decir, pero la gente cree en estas cosas. Yo estaba viendo una entrevista. Voy a decir esto. Esto es horrible, pero es la realidad. Yo estaba viendo una entrevista vieja, porque obviamente este señor ya ha muerto, de el X-Trip de veces campeón mundial Alexis Arguello de Nicaragua. Él estaba hablando de la primera vez cuando él ganó el campeonato mundial peso pluma contra Rubén Olivares. Y él noquea al campeón y él es feliz haciéndolo así, va, 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 va. Y tiene la sonrisa. Y él, siendo entrevistado, le dicen, imagínese, una persona indígena siendo campeón mundial. Yo estaba tan feliz. Yo estoy viendo esta entrevista diciendo, un momento. Él acaba de decir, una persona indígena, imagínese eso, que es campeón mundial. Si él hubiera sido blanco, él nunca dijera, oh, pues, soy blanco. Imagínese, un blanco, campeón mundial. No, una persona blanca dijera, ya, obviamente yo trabajé duro, duh. ¿De qué estás hablando? Entonces, esa persona que se hizo campeón mundial, hasta él mismo, se ve de menos. No debería de ser ninguna sorpresa. Si es suficientemente inteligente, si trabajó suficientemente duro, y si no se está rindiendo, ¿cómo no va a tener éxito? Vale la raza. Who cares? Vamos con este, aló. Sí, sí, buenas tardes. Sí, señor. Estamos en el aire con usted. Ok, sí, me dejó perplejo con esa, su plática con Alexis Arguello. No, no. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Este, pero, bueno, ok, tantas cosas que están pasando, que ojalá que Dios nos proteja con esto del coronavirus. A cuidarlos todos, los de la tercera edad. Gracias por todo, abogado. Adiós. Gracias, señor. Gracias. Pero el punto es que, I mean, eso me hace pensar, un momento, una persona que ha tenido éxito como tres veces campeón mundial, todavía teniendo ese tipo de pensamiento. Wow. I mean, come on. So, si alguien así que ha tenido un nivel de éxito todavía piensa así, imagínese una persona que no ha tenido niveles de éxito, como la gran mayoría de la gente. Wow. Come on. Alex, thank you very much. Gracias, Marcos. Bye, bye. Bye, bye.